¡Suscríbete al canal! Y en ese caso pues como les digo fue con Care Bears Y bueno sin más ni más ¡Empecemos! Y bueno primero vamos con Zoe que trae esta blusa de tirantes en color lila que trae un volante Y bueno esta es en color lila con un montón de ositos cariñositos Esta blusa se le ve súper bonita a ella Y bueno decidí ponérsela con esta mini falda de mezclilla Acompañándola con unos zapatos de tacón altos con detalles en plateado Y se le ve súper bonito me encantó este outfit para ella Y vamos con el segundo outfit de hoy Y este es un vestido de ositos cariñositos en rosa Es uno entre rosa y lila Y trae ositos cariñositos de Cher Bear Y bueno viene con este collar de pico Haciendo al ver como si fuera una corbatita Acompañando con su bolsa en rojo Y acompañé con estos zapatos tipo Lolita en lila Se ve súper linda esta este look La verdad es que es uno de mis looks favoritos Me encanta este vestido Y ahora vamos con Tia Ella trae este vestido de el osito cariñosito gruñón de Grumpy Bear Con su bolsita también de Grumpy Bear en azul Tiene un moñito en azul también Y bueno este es un vestido tipo blusón Pero está muy padre Entonces decidí combinarlo con unos tenis high tops Y creo que se ve muy padre Es un look muy moderno ¡Suscríbete al canal! Y bueno ahora vamos con Skipper Ella trae esta blusita de un osito cariñosito en rosa Con un detalle de la nariz así en blanco Es como si fuera toda la cara el osito cariñosito Creo que se le ve súper bonita Es como una blusita ombligar Está súper chiquita pero flojita Ella la combina con estos shorts con detalles en dorado Y con unos tenis blancos Con esa bolita o ruidita en rosa Haciéndolo parecer como la cara o la nariz del osito cariñosito Creo que se ve súper linda Y ahora vamos con la más fashionable de todos Y bueno ella trae unos lentes con detalles en blanco Trae esta blusita tipo playera de ositos cariñositos En un corazón Trae una falda con un estampado de ositos cariñositos Que está preciosa Es en estilo lápiz Es una pencil skirt Trae su bolsita de mano en forma de corazón Y combinamos con estos zapatos con detalles en corazón Y son en rosa Creo que se ve súper súper linda Y bueno ahora vamos con Sky Y bueno ella trae esta blusita con tonalidades en azul cielo Con tema de Bedtime Bear El osito de las buenas noches Y es una blusita ombliguera de tres sin una manga Trae un volante del otro lado La combinamos con unos shorts de mezclilla Y con unos tenis en azul Creo que se ve muy bonita Es un look súper súper casual Como para el diario Perfecto para el verano Pero se ve linda Y bueno ahora vamos con Anahí Que trae esta blusita en rojo Con Tender Bear Y bueno es una blusita de tirantes Larguita Entonces la combiné con estos shorts de mezclilla Y combinando también con estos tenis en café Que le combinan al osito Siento que este look Es un look muy chic Pero a la vez se ve como norteño A la vez se ve como de ciudad No sé me encanta este look Y bueno mis hermosos Estos son todos los looks que logré Con la ropita que tengo de ositos cariñositos Que fue la colaboración de Barbie con Care Bears Les digo no tengo todos Porque sé que algunos me faltaron Pero la verdad es que esta colección estaba tan bonita Y me encanta Espero ya luego poder conseguir los demás Pero bueno por lo pronto estoy súper contenta de tener estos Creo que se ven muy muy bonitos Se pueden combinar de diferentes maneras Ya que varios son blusitas Inclusive las faldas o las blusas que son sets Por ejemplo lo que trae puesto Paris Se puede combinar con otro tipo de ropa Para hacer looks diferentes Pero bueno espero que les haya gustado Déjenme saber cuál fue su favorita Y bueno mis hermosos ¿Qué les parecieron? ¿Verdad que son de las súper bonitas? A mí la verdad me encanta esta colección Y bueno mi favorita es la blusa roja de Tender Bear Esa me encanta Es una de mis favoritas Y también me gusta mucho la que es la falda La pencil spray, la falda larga Cuando vienen todos los ositos cariñositos Esa es otra de mis favoritas Bueno el conjunto es en sí Pero de todas, todas, todas Creo que mi favorita es la blusa roja Con el osito cariñosito café El Tender Bear Pero bueno los quiero Déjenme saber cuál fue su favorito Hasta la próxima mis hermosos Bye Bye